Mi nombre es Dante Navarro. Soy el jefe de un equipo de científicos militares encargados de investigar anomalías en regiones remotas. Siempre fui más un hombre de ciencia que un soldado, pero después de tantas misiones, aprendí que el conocimiento y la fuerza van de la mano cuando te enfrentas a lo desconocido. Frente a nosotros, la ciudad sumergida que buscamos yace bajo el hielo. Es un descubrimiento sin precedentes, una civilización perdida, oculta durante milenios por los glaciares que ahora se derriten. La primera vez que oí hablar de ella, lo admito, sentí una emoción genuina. No todos los días uno tiene la oportunidad de explorar un misterio tan antiguo. Es como si esta ciudad no quisiera ser encontrada, dijo Anna, nuestra geóloga, cuando el helicóptero aterrizó en esta desolada franja de hielo. Mis botas crujían sobre la nieve mientras avanzo hacia el campamento que hemos establecido a un kilómetro del lugar. Mis compañeros están ocupados instalando el equipo, tomando lecturas, preparando las primeras perforaciones en el hielo. Si todo sale bien, mañana o pasado comenzaremos nuestra primera expedición bajo la superficie, hacia las entrañas de la ciudad sumergida, pensé. Al llegar a la tienda de campaña central, me encontré con algunos de los oficiales militares que nos acompañaban. Ellos también eran parte del equipo, una presencia constante y a menudo necesaria en misiones como esta. Bien, dije, comenzamos las perforaciones al amanecer. Asegúrense de descansar esta noche. Mañana podría ser un día largo. Una vez dentro de mi tienda, me quité la chaqueta y me senté en mi catre. Cerré los ojos y respiré profundamente. Estoy aquí por una razón. Siempre he creído que el conocimiento lo es todo, que la ciencia tiene respuestas para cualquier cosa que podamos descubrir. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no podía evitar preguntarme si de verdad deberíamos estar aquí. Mañana descenderemos. Mañana, pondremos los pies en una ciudad olvidada por la historia, enterrada bajo el hielo durante milenios. Cerré la puerta de la tienda y me preparé para la noche, sabiendo que el día siguiente podría cambiarlo todo. Solo esperaba estar equivocado. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando comenzamos la perforación. El ruido de las máquinas rompía el silencio helado del Ártico, un estruendo que parecía fuera de lugar en este paisaje blanco y desolado. Me obligué a permanecer impasible, observando el progreso con un aire de profesionalidad que solo la experiencia me había enseñado a mantener. Pero en el fondo, algo en mí seguía tenso. Nos llevó varias horas perforar el hielo y abrir un acceso seguro a la ciudad enterrada bajo nosotros. Sabíamos que estamos a punto de hacer historia. El primer grupo en descender éramos Anna, el Dr. Lambert, un arqueólogo reconocido mundialmente, algunos de los soldados, y yo. El descenso fue un espectáculo en sí mismo. Mientras bajamos lentamente por las cuerdas, las paredes heladas a nuestro alrededor comienzan a abrirse, revelando los primeros destellos de lo que parecía ser una arquitectura imposible y no ruinas erosionadas ni caídas por el peso del tiempo. Los contornos de las estructuras se mantenían extrañamente nítidos, como si hubieran estado protegidos por un manto invisible durante milenios. Aterrizamos en lo que parecía ser una gran avenida. El hielo aún cubría gran parte del suelo, pero bajo las capas de escarcha podíamos ver adoquines de un material que no reconocía simple vista. Las torres que se alzaban a ambos lados de nosotros eran colosales, sus formas geométricas casi perfectas, como si hubieran sido diseñadas con una precisión que desafía la tecnología de cualquier civilización antigua. Esto es impresionante, susurró Lambert, más para sí mismo que para el resto. A pesar de la inquietud, no pude evitar sentir una admiración genuina por lo que tenemos frente a nosotros. Era una ciudad congelada en el tiempo, un vestigio de una civilización que nunca supimos que existía. Sin embargo, la perfección de las estructuras me resultaba desconcertante. Y había otra cosa, algo en la atmósfera de este lugar que me ponía los pelos de punta. Caminamos lentamente, avanzando con cautela mientras nos adentramos más en las profundidades de la ciudad sumergida. Las paredes de los edificios estaban cubiertas por inscripciones, miles de ellas, pero no logro identificar ninguna. No era latín, ni sumerio, ni ningún otro idioma antiguo que yo reconociera. Ana se detuvo ante uno de los muros y pasó una mano enguantada sobre las inscripciones. Era casi como si estuvieran grabadas con láser, pero esto debía de tener miles de años. Me agaché junto a ella, observando los símbolos. No había un patrón obvio, ninguna forma de descifrar el significado a simple vista. Cada símbolo era como una pequeña obra de arte, líneas intrincadas y curvas que se entrelazan. Pero, más allá de lo estético, había algo en ellos que me produjo una sensación desagradable, como si no debiéramos estar mirándolos. A pesar de mi nerviosismo, mi parte racional aún intentaba imponerse. Era probable que sólo fuera una escritura religiosa. Muchos pueblos antiguos llenaban sus templos y edificios sagrados con símbolos similares. El silencio cayó sobre nosotros por un momento, roto sólo por el zumbido de los generadores y el sonido amortiguado del viento sobre nuestras cabezas. Estuve a punto de sugerir que continuásemos cuando escuchamos el eco. Era un sonido bajo, un chirrido que sonaba entre las torres. Todos nos detuvimos al instante, mirándonos unos a otros en busca de una explicación. El eco se repite, pero no es un eco común. No es sólo el sonido de nuestros pasos reverberando en las paredes de la ciudad, era más profundo, más siniestro, como si algo, en lo más profundo de estas ruinas, estuviera respirando. Seguimos avanzando, aunque ahora con más cautela. La ciudad se volvía más extraña a medida que nos adentrábamos en ella. Algunas de las estructuras comenzaban a mostrar signos de deterioro, pero no como uno esperaría por el paso del tiempo. Los muros parecían haberse derretido en algunos puntos, como si hubieran sido expuestos a un calor extremo. En otros lugares, las piedras estaban deformadas, retorcidas en formas imposibles. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser el centro de la ciudad, una plaza enorme rodeada de estatuas colosales. A pesar del hielo que las cubre, podía distinguir las figuras talladas en la piedra. No eran humanos, aunque tenían formas humanoides, pero sus rostros son distorsionados, sus ojos alargados y vacíos, y en sus manos sostenían objetos que no podía identificar. Con una última mirada hacia las estatuas, comenzamos a caminar hacia el edificio. La gran estructura se alzaba frente a nosotros, imponente y desafiante, con una puerta masiva que parecía más una pared que una entrada. Era lisa, sin marcas visibles, excepto por una única inscripción grabada profundamente en el centro, rodeada de lo que parecían ser símbolos circulares que convergían en el mismo punto. Me detuve frente a la puerta, incapaz de apartar la vista de esas formas a las que podría llamar palabras. No era como si las destifrase, sino que más bien las sentía. Era como si sonaran en lo más profundo de mi mente, como un eco lejano que nunca termina de apagarse. Mis ojos se detuvieron en los símbolos en espiral que rodeaban la inscripción. Algo en su patrón era inquietante, no por su complejidad, sino porque parecían moverse, sutilmente, como si la piedra estuviera viva bajo mi mirada. ¿Ves algo? Preguntó Anna detrás de mí, rompiendo el silencio. Lambert se inclinó sobre la inscripción, es difícil de explicar con exactitud como lo sé, pero algo de esto, es una advertencia. Aquí, menciona algo sobre un destructor y un ciclo. Parece que lo sellaron aquí dentro. Levanté una ceja. ¿Un destructor? Como en un mito, comprendiendo cómo había sido capaz de entenderlo. Él asintió lentamente, aunque parecía incómodo con sus propias palabras. Podría ser una metáfora. Muchas civilizaciones antiguas usaban figuras de deidades o entidades sobrenaturales para explicar desastres o catástrofes naturales. Quizás esta ciudad cayó debido a algún cataclismo, y lo representaron con la idea de un destructor que debía ser contenido. Sin embargo, las palabras en la inscripción no parecen como una metáfora. Las siento como una advertencia, una amenaza. Mi intuición, esa que tantas veces me había salvado en situaciones de peligro, me gritaba que no avanzáramos, que dejásemos esto como estaba. Pero Lambert estaba fascinado. Anna también, y los soldados que nos acompañan no decían nada, aunque puedo notar que incluso ellos estaban inquietos. Si lo sellaron, dije en voz alta, quizás deberíamos dejarlo así. El arqueólogo soltó una carcajada nerviosa, claramente tratando de aliviar la tensión. No es más que un mito, Dante. Estamos aquí para descubrir, para aprender. No podemos ignorar algo tan importante por una superstición. Superstición, una palabra que en otro contexto hubiera aceptado, pero aquí, rodeado de estas paredes que parecían latir con una presencia extraña, no me parecía la descripción adecuada. Sin embargo, me mantuve en silencio, sabiendo que no podría convencerlos. Ellos estaban demasiado emocionados con el descubrimiento, esta es la culminación de una carrera. Para mí, es una alerta roja que no podía ignorar. Lambert llamó a los soldados y les indicó que preparasen las herramientas para abrir la puerta. Los hombres, con reticencia apenas disimulada, trajeron los equipos de corte y comenzaron a trabajar en los bordes de la puerta, buscando una forma de romper el sello. Me mantuve a una distancia prudente, observando en silencio, mientras la puerta comenzaba a ceder lentamente. Una grieta apareció en el centro. Al principio, apenas visible, pero en cuestión de segundos se expandió y el aire cambió de golpe. El frío del Ártico, que ya era extremo, fue repentinamente más helado. Y algo más lo acompañaba, un olor extraño, metálico, que no pertenecía a este tiempo. Sentí el cambio en mis huesos, como si al mismo tiempo se hubiera detenido por un momento, como si la tierra bajo mis pies hubiese perdido su anclaje. Nos quedamos allí, paralizados, con nuestras linternas apuntando hacia el abismo negro que se abría ante nosotros. Nadie se movía. Nadie decía una palabra. Fue como si, por un breve instante, nuestras mentes no fueran capaces de procesar lo que habíamos hecho. Pero, algo invisible, inmaterial, escapaba por esa apertura. No era viento. No era aire. Era como si el frío trajera consigo el eco de voces ahogadas en un idioma que nuestras almas entendían, pero que nuestra conciencia rechazaba. El sonido que siguió, ese rugido sordo y distante que sonaba desde las profundidades parecía una advertencia. No era una amenaza directa, sino algo peor, la confirmación de que habíamos despertado algo que había estado dormido durante milenios, enterrado en este sarcófago de piedra y hielo. Lambert fue el primero en reaccionar, como siempre, movido por su hambre de descubrimientos. Increíble, susurró, sus ojos fijos en el sarcófago de piedra en el centro de la cámara. Es más grande de lo que habíamos imaginado. El sarcófago no era un simple cofre funerario, eso lo supimos de inmediato. Medía más de tres metros de largo y se alzaba sobre un pedestal de roca ennegrecida, tallada con símbolos y figuras que ninguna de nuestras linternas lograba iluminar por completo. La superficie de la piedra estaba cubierta de grabados que parecían cambiar y distorsionarse con cada parpadeo. Las figuras humanoides representadas en el sarcófago no eran meramente estatuas o adornos, sino que parecían moverse, estirarse y encogerse en un ciclo interminable de dolor. Algo no está bien. La voz de Ana, a mi lado, sonaba entrecortada, casi como si temiera ser escuchada. Este lugar está vivo. Y tenía razón. Lo sentía en la piel, en la médula de mis huesos. Este sitio no era simplemente antiguo. Era eterno, y lo que estaba dentro del sarcófago, lo que estaba sellado detrás de esa piedra, no pertenecía a nuestro mundo. Deberíamos irnos. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Sellar esto de nuevo y marcharnos. No sabemos lo que estamos liberando. Pero nadie se movió. El silencio se hizo pesado. Todo ruido, excepto el de nuestras respiraciones agitadas, se desvaneció en el vacío insondable de la cámara. Y fue entonces cuando lo sentí por primera vez, un temblor en lo profundo de mi pecho. No era un terremoto ni un movimiento físico del suelo, sino algo que provenía del centro de mi ser, como si mi cuerpo vibrase en resonancia con algo, algo que estaba despertando. Algo que no debería haber sido molestado. Lambert, ajeno a todo esto, seguía absorto en sus observaciones. Este es el hallazgo más importante de nuestra era, comentaba, esto podría cambiarlo todo. Pero la emoción en su voz ya no era contagiosa. Lo que antes era entusiasmo científico se había convertido en una sensación obsesiva. Entonces, sin previo aviso, las luces de nuestras linternas parpadearon y se apagaron por un instante. No fue un fallo técnico. Fue como si algo, alguna fuerza, hubiera succionado la energía del aire. La oscuridad total nos envolvió, y por unos segundos eternos, ninguno de nosotros pudo ver nada. Ningún sonido, excepto el latido de mi propio corazón sonaba en mis oídos. Y justo antes de que las luces volvieran, lo oí. Una voz, no más que un susurro en lo profundo de mi mente. No venía de los allí presentes. Era algo más antiguo, algo más oscuro. Una palabra. Una simple palabra que no comprendía, pero que llenaba mi alma de una estremecedora certeza, despierta. Cuando las luces volvieron, no había cambiado nada físicamente. Seguíamos allí, frente al sarcófago, en esa inmensa cámara subterránea. Pero algo había cambiado. Algo imperceptible en el ambiente. Anna me miró con los ojos muy abiertos, como si también lo hubiera escuchado, pero antes de que pudiera decir algo, Lambert rompió el silencio. Vamos a abrirlo, dijo, su voz temblando de emoción. Me adelanté, bloqueando su camino hacia el sarcófago. No. No vamos a hacer eso. ¿Qué demonios te pasa? Replicó, visiblemente frustrado. ¿No entiendes lo que tenemos aquí? Esto es más grande que cualquier cosa que hayamos encontrado jamás. Podría contener respuestas sobre civilizaciones que ni siquiera sabíamos que existían. Tenía razón, pero rápidamente le contesté. También podría contener la razón por la que esa civilización ya no existe, le respondí, mi voz tensa, tratando de mantener la calma. No tenemos ni idea de lo que es esto. Ni de lo que podríamos liberar. Pero Lambert estaba cegado por su ambición. No es más que un trozo de piedra. No hay nada dentro que pueda hacernos daño. Quise replicar, pero las palabras se quedaron en mi garganta cuando una nueva vibración recorrió el suelo. Esta vez, el sarcófago también vibró, y el eco de un gruñido lejano llenó la cámara. Era más que un sonido, era una presencia. Algo estaba moviéndose detrás de esa piedra, algo que parecía estar respondiendo a nuestra intrusión. El miedo que me había estado acechando se apoderó de mí por completo. No se trataba sólo de la oscuridad o del frío. No era el lugar lo que me asustaba. Era la certeza de que habíamos cometido un error fatal. Que habíamos despertado algo que debería haber permanecido dormido por la eternidad. Con dificultad, conseguí convencerlo de continuar al día siguiente. El tiempo que había transcurrido entre la excavación y la exploración era suficiente para dejar exhausto a cualquiera. A regañadientes, Lambert dejó lo que estaba haciendo para acompañarnos de nuevo hacia la superficie. Esa noche, de vuelta en el campamento, fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Mis propios sueños comenzaron la misma noche en que abrimos la cámara. Me veía caminando por las calles de la ciudad sumergida, pero todo estaba distorsionado, como si el hielo no fuera lo único que se había derretido. Las paredes de los edificios se curvaban hacia nosotros, respirando como si estuvieran vivas, y las figuras humanoides que habíamos visto talladas en piedra se movían, pero no como seres vivos. Sus cuerpos se alargaban, distorsionándose en sombras grotescas, mientras avanzaban lentamente hacia mí, sin ojos, pero con una intención clara. En el centro de todo, siempre estaba el sarcófago, pero no el que vimos en la realidad. En el sueño, la tapa estaba entreabierta, y dentro algo se movía, una presencia colosal que no podía ver, pero que sentía palpitar en la oscuridad. Estaba esperando. No fui el único en sufrir estas visiones. A la mañana siguiente, cuando nos reunimos en la carpa central para discutir los próximos pasos, la tensión era evidente. Anna no dejaba de frotarse los brazos, como si el frío la atravesara más de lo normal, pese a que estábamos bien abrigados. Lambert estaba en silencio, su mirada perdida en un punto del suelo, mientras los soldados intercambiaban miradas inquietas, preguntándose, sin hablar, si habían sido los únicos en pasar una noche de miedo. ¿Alguien más tuvo sueños extraños? Preguntó McCarthy, rompiendo el silencio que nos envolvía. Las cabezas comenzaron a asentir, una tras otra. Nadie se atrevió a dar detalles al principio, pero el miedo era inconfundible en sus miradas. Lambert, con voz firme. Yo también lo vi. No eran solo sombras. Nos estaban siguiendo. Y en el centro de todo, algo se está moviendo en ese sarcófago. El arqueólogo que ninguna vez se había mostrado afectado, en ese momento, su tono revelaba una profunda inquietud. Fue entonces cuando uno de los soldados, Hensen, quien hasta ese momento había estado en silencio, golpeó la mesa con fuerza, haciendo que todos saltáramos. Estamos siendo observados, gritó, sus ojos rojos. No es solo un mal sueño. Algo nos está mirando. Siento como nos mira cada vez que cierro los malditos ojos. La carpa se quedó en silencio. Incluso los otros soldados, hombres entrenados para enfrentarse a situaciones extremas, estaban extremadamente tensos. Tranquilo, soldado, le encomendó su superior, pero tiene razón, deberíamos abandonar el lugar. Asentí, sabía que lo que hubiera en las profundidades, era una terrible amenaza, pero no podrá ser hoy, tenemos los sensores escaneando la zona, no permitamos que esto haya sido en vano, continué, suponiendo que en la superficie estuviéramos a salvo. El equipo estuvo de acuerdo, no sin reticencias, y decidimos terminar de obtener todos los datos posibles antes de comenzar lo que llamamos retirada, pero que era, a todas luces, una huida. Esa noche, las pesadillas regresaron, pero esta vez, fueron más intensas, más personales. Sentía algo más. Algo oscuro que se arrastraba en mi mente, como si una sombra estuviera escarbando en mis recuerdos, mis miedos. No pude moverme, no pude correr. Me desperté sudando, el corazón desbocado. En la oscuridad de la tienda, escuché a los demás moverse, agitarse, susurrar en sueños. Todos estábamos atrapados en el mismo tormento. Al día siguiente, McCarthy no salió de su tienda. Cuando fui a buscarlo, lo encontré temblando, abrazando su rifle, con los ojos desorbitados. Están en mi cabeza, murmuraba una y otra vez. No puedo sacarlos. Están aquí, Dante, dentro de mí. Intenté calmarlo, pero no había mucho que pudiera hacer, sabía lo que estaba sintiendo, esa sensación de que algo había penetrado en nuestras mentes, como un parásito que se alimentaba de nuestros miedos. Él no era el único que empezaba a desmoronarse. Cuando parecía más tranquilo, un grito desgarrador nos sacudió a todos. Era Jensen, pero cuando llegamos al lugar donde debería estar, no había nadie. Solo quedaban huellas borrosas dirigiéndose hacia las ruinas. Nos dividimos en dos grupos para buscarlo, a pesar de mis órdenes de mantener la calma, los nervios estaban a flor de piel. Nadie quería admitirlo, pero sabíamos que algo más estaba pasando, la forma en que Jensen se había desvanecido, los sueños compartidos, las voces en la oscuridad, todo apuntaba a que lo que habíamos liberado no era solo una amenaza distante, sino algo que ya estaba aquí, moviéndose entre nosotros. Mientras avanzábamos por el laberinto de hielo y piedra, las ruinas se volvían cada vez más claustrofóbicas. La luz del día tenue en estas latitudes apenas llegaba hasta los oscuros pasadizos que serpenteaban bajo la superficie por pequeñas aberturas que se habían quebrado al hacer la excavación. La estructura central que habíamos considerado un templo parecía más viva con cada metro que avanzábamos. Las paredes estaban cubiertas de esas malditas inscripciones que parecían moverse, y el frío, ese frío que no nos había dejado desde la apertura del templo, parecía intensificarse. —Gensen estaba fuera de sí anoche, replicó Anna, su tono cargado de preocupación. —Lo que vimos lo que soñamos eso está afectando a todos. —No es solo el frío. —Algo más está jugando con nuestras mentes. —Yo no dije nada, pero sabía que tenía razón. A veces sentía como si la ciudad misma respirara bajo nuestros pies. —No estamos solos aquí, murmuré, más para mí que para ellos, pero ambos lo escucharon. Avanzamos un poco más, nuestras linternas apenas iluminando las formas distorsionadas de las ruinas. Fue entonces cuando vimos las primeras manchas rojas en la nieve. Me agaché para examinarlas, aún no estaban completamente congeladas. Era reciente. Miré hacia adelante, donde las huellas de Gensen se desvanecían en un pasadizo oscuro y angosto que bajaba hacia lo que parecía ser una cámara más profunda. Allí, susurré, señalando con la linterna hacia el pasaje. Al fondo, vimos algo en el suelo. Al principio, sólo parecía un bulto oscuro, una sombra amorfa entre las otras sombras de la habitación. Nos acercamos lentamente, nuestras linternas apenas atravesando la negrura circundante, y entonces lo vimos. El cuerpo de Gensen estaba allí, pero algo en él era antinatural. Estaba encogido en una posición fetal, pero no fue su postura lo que me detuvo en seco. Fue su cuerpo o lo que quedaba de él. Sus extremidades estaban alargadas, retorcidas en ángulos imposibles. Su torso se había deformado, como si algo dentro de él hubiera intentado salir a la fuerza, rompiendo costillas y músculos en el proceso. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro pánico, los ojos abiertos de par en par, mirando hacia un vacío que no podíamos comprender. Por Dios, ¿qué le ha pasado?, murmuró Anna, su voz apenas un hilo. Lambert se acercó con cautela, inclinándose para examinarlo más de cerca, aunque era evidente que no había nada que pudiera hacer. Lo que fuera que lo había acabado con él, no era algo que pudiéramos explicar con ciencia. Esto no es normal, dijo, casi en un susurro, como si temiera que las paredes nos estuvieran escuchando. Me arrodillé junto al cuerpo, intentando controlar el pánico. No había fluidos alrededor del cuerpo, sólo esas deformidades grotescas que habían dejado su piel estirada como un lienzo roto. Tenemos que irnos, dije con firmeza. Ya. Esto no es algo con lo que podamos lidiar. Vamos a salir de aquí y llamar para una extracción de emergencia. Nadie discutió. Lo que habíamos visto no admitía argumentos. La evacuación fue caótica. Regresamos al campamento con el cuerpo de Jensen envuelto en una manta, aunque no podíamos hacer mucho por él en ese estado. McCarthy y los demás soldados, visiblemente impactados al verlo, se mantuvieron en silencio mientras yo ordenaba retirada y que prepararan las radios para llamar al helicóptero de evacuación. Necesitábamos salir. ¿Cuánto tardarán en llegar? Preguntó Anna mientras yo transmitía la señal de emergencia. Con suerte, en unas horas, respondí, mi voz tensa. El viento ártico aullaba, y mientras avanzábamos hacia la salida, cada uno de nosotros permaneció en silencio, mirando el horizonte en la entrada de la cueva, como si algo pudiera surgir en cualquier momento de entre la nieve. No eran sólo las sombras en nuestras mentes lo que temíamos ahora. Era lo que había en el hielo, moviéndose lentamente, acechándonos. Cuando finalmente escuchamos el sonido distante del helicóptero, una pequeña chispa de esperanza se encendió entre nosotros. Pero, justo cuando la nave se acercaba al campamento, algo ocurrió. El helicóptero perdió altura de golpe. Las aspas se detuvieron abruptamente, como si una mano gigante las hubiera frenado en seco, y el helicóptero se precipitó contra la nieve, estallando en una bola de fuego y metal retorcido. Nadie se movió. El aire quedó impregnado de humo y desesperación. Las llamas danzaban en la nieve, iluminando nuestras caras descompuestas. Lo que quedaba de esperanza se extinguió en ese instante, y en su lugar nació algo más oscuro, más primitivo, el pánico. Nos quedamos mirando las llamas, inmóviles, sin saber qué hacer. El aire helado del Ártico ya no era el mayor de nuestros problemas. No podía ser una coincidencia. Nada de lo que había pasado desde que abrimos la cámara lo era. Fue McCarthy quien rompió el silencio. No podemos quedarnos aquí, dijo con voz áspera. Debemos volver a las ruinas. Sabía que tenía razón, pero la idea de volver a adentrarnos en ese laberinto subterráneo me revolvía el estómago. Las ruinas habían sido la fuente de todo esto. Ahí fue donde despertamos lo que sea que estuviera acechándonos ahora. Pero el frío y la oscuridad del exterior, el páramo interminable de nieve y hielo, no nos ofrecería más seguridad. No teníamos otra opción. De acuerdo, dije finalmente, tomando el mando, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. Nos moveremos rápido. Buscaremos algún lugar donde refugiarnos dentro de las ruinas y estableceremos un perímetro. Nos preparamos en silencio, recogiendo lo poco que quedaba de equipo y municiones, y nos encaminamos de regreso hacia la entrada de las ruinas. Cuando entramos de nuevo, el aire era más espeso. Ya no era el frío lo que dominaba, sino algo más denso, una presencia que parecía vibrar en las paredes mismas. Los pasadizos que antes habíamos explorado parecían haber cambiado, las sombras se alargaban y retorcían en formas que no recordaba, como si la arquitectura estuviera distorsionándose ante nuestros propios ojos. Los pasadizos que habíamos marcado la primera vez con señales ahora llevaban a lugares diferentes. El camino que debería habernos llevado de vuelta a la cámara central se desviaba hacia corredores más estrechos y oscuros. Intenté mantener la calma, pero cada minuto que pasábamos dentro era como una tortura psicológica. Fue Lambert quien primero mostró signos de lo que estaba por venir. Mientras avanzábamos, su andar se volvió torpe, y empezó a murmurar algo que no lograba entender. Al principio, pensé que hablaba para sí mismo, tal vez una forma de mantener la cordura. Pero pronto, las palabras que salían de su boca ya no eran en ningún idioma que conociera. Se detuvo en seco, mirando fijamente a las paredes, con sus labios moviéndose rápidamente en una lengua gutural, inhumana. Lo llamé, intentando atraer su atención. Pero no me respondió. Sus ojos, algo en ellos estaba mal. Su color ya no era el marrón oscuro habitual. En su lugar, un negro profundo cubría completamente sus pupilas, como si se hubieran vaciado de toda humanidad. Lambert, ¿qué demonios estás diciendo? Preguntó McCarthy, con la mano tensa sobre el gatillo de su rifle. Él se giró hacia nosotros lentamente, sus ojos completamente negros, vacíos. Era como si estuviera mirando a través de nosotros. No dijo nada más, pero su boca seguía moviéndose, pronunciando esas palabras que no pertenecían a ninguna lengua conocida. De repente, se lanzó contra un soldado. El movimiento fue rápido, animal, nada que un hombre pudiera hacer en condiciones normales. Lo golpeó con una fuerza antinatural, lanzándolo al suelo mientras los demás retrocedíamos, completamente desconcertados por lo que veíamos. El soldado reaccionó de inmediato, levantando su rifle y apuntando directo al pecho del arqueólogo. Aléjate de mí o te vuelo la cabeza. Pero no se detuvo, saltó sobre él de nuevo, tratando de arrancarle el rifle de las manos. Los disparos sonaron en la oscuridad de las ruinas. Dos balas en el pecho. Lambert cayó al suelo, su cuerpo temblando violentamente antes de detenerse. Nadie se movió durante lo que pareció una eternidad. Me arrodillé junto al cuerpo, mirando su rostro sin vida. Sus ojos seguían negros como el abismo, pero lo que más me impactó fue su piel. Estaba cambiando. Se estaba contrayendo, alargándose en algunas partes, como si algo dentro de él hubiera comenzado a deformarse antes de perder la vida. Ana se cubrió la boca, retrocediendo mientras su respiración se volvía frenética. Esto no puede estar pasando. Esto no es real. Lo es, murmuré, mi voz apenas audible. No fue solo Lambert. A medida que nos adentrábamos más en las ruinas, comenzaron a suceder cosas extrañas con los otros. Macarty, que había sido tan firme, empezó a tener espasmos ocasionales, y cuando hablé con él, su mirada estaba perdida, como si no recordara quién era ni dónde estaba. La geóloga no dejó de murmurar sobre las paredes, asegurando que se movían a su alrededor. El laberinto parecía cobrar vida. No podía confiar en mi memoria, ni en los mapas que habíamos trazado al principio. Cada esquina nos llevaba a un pasadizo diferente. A veces, volvíamos a lugares que habíamos pasado antes, pero los detalles habían cambiado. Otras veces, los pasillos se estrechaban, forzándonos a pasar uno por uno, como si las ruinas quisieran separarnos. Era como si el hielo estuviera lleno de una presencia, algo antiguo y latente, una fuerza que se despertaba poco a poco, reclamando lo que alguna vez le perteneció. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro, bajo e insistente, que sonaba en lo profundo de mi mente. Al principio pensé que era mi propia imaginación, el resultado del estrés y el cansancio. Pero esa voz. No era la mía. Era algo más. Dante, susurraba, estirando mi nombre con una cadencia antinatural. Estás tan cerca. Me detuve en seco, la respiración entrecortada. Miré a mi alrededor, esperando que alguno de los demás también hubiera escuchado algo. Había algo en sus miradas, una inquietud que sugería que no estaba solo en esta experiencia. A cada paso, la voz se volvía más clara, aunque aún débil, como si estuviera llamándome desde algún lugar profundo, muy por debajo de nosotros. Dante, has venido al lugar donde todo comienza. Traté de ignorarla, de convencerme de que era solo mi mente jugando conmigo, pero la verdad era que algo en esas palabras sonaba con una certeza espantosa. No era solo un susurro al azar. Era una llamada. Algo sabía mi nombre. Algo que llevaba dormido mucho tiempo. Mientras caminábamos, empecé a notar pequeños cambios en el ambiente. Los pasadizos que antes nos parecían caóticos ahora parecían guiarnos hacia un destino. Las sombras en las paredes ya no eran meramente reflejos de nuestras linternas. A veces, cuando giraba la cabeza rápidamente, juraría haber visto figuras alargadas deslizándose a nuestro alrededor, apenas perceptibles, como manchas oscuras. Pero cuando intentaba mirarlas, desaparecían. ¿Lo has oído? La voz de Anna me sacó de mis pensamientos. La miré, sorprendido por la pregunta. ¿Qué cosa? Respondí, mi garganta seca. No lo sé, dijo, visiblemente nerviosa. Es un susurro. Pero no puedo entenderlo bien. Es como si me llamara, pero no con palabras. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ella también lo oía. No era solo mi imaginación. Lo mismo me está pasando a mí, confesé, manteniendo la voz baja para no alarmar a los demás, que caminaban a unos metros de distancia. Es como si algo estuviera dentro de nuestra mente, tratando de comunicarse. Ella sintió lentamente, su mirada fija en el suelo, como si no pudiera soportar la idea de que esa voz estuviera realmente allí, en lo más profundo de su psique. Las cosas empeoraron rápido después de eso. Esa noche, nos refugiamos en una pequeña cámara que habíamos encontrado, esperando poder descansar al menos un par de horas antes de decidir nuestro próximo movimiento. Pero la voz, esa maldita voz, no me dejaba en paz. Dante, susurraba de nuevo mientras intentaba dormir, la voz reptando como una serpiente por los rincones de mi mente. No puedes huir. El destructor despierta. Me desperté bruscamente, sudando, aunque el ambiente era helado. Miré a mi alrededor. McCarthy, sentado junto a la pared, miraba fijamente al vacío, sin parpadear. Había algo extraño en su postura, como si estuviera esperando una orden. El susurro seguía. Pero ya no estaba solo en mi cabeza. Lo sentía en el aire, en las paredes. Era como si las ruinas mismas estuvieran hablando, un zumbido bajo que llenaba cada rincón de aquel lugar maldito. Lo peor no era el sonido en sí, sino lo que traía consigo, una sensación de que la realidad estaba desmoronándose a nuestro alrededor. Fue entonces cuando comenzaron a suceder las cosas que desafiaban la razón. Primero, los objetos que habíamos dejado junto a la entrada de la cámara, comenzaron a moverse. Al principio, pensé que era mi imaginación, o tal vez el viento filtrándose por alguna grieta en las ruinas. Pero no había viento. Uno de los rifles se deslizó unos centímetros por sí solo. Nadie lo tocó. Mis músculos se tensaron, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. McCarthy, que había estado quieto durante horas, de repente comenzó a moverse. Se levantó con movimientos torpes, pero no como alguien que está completamente consciente. Sus ojos estaban abiertos, pero al igual que le había sucedido a Lambert, el color de sus pupilas había cambiado. Eran completamente negros, vacíos, como pozos sin fondo. Le llamé, mi voz rota por el miedo. ¿Qué estás haciendo? No me respondió. En lugar de eso, comenzó a murmurar, sus palabras ininteligibles. Está dentro de mí, murmuró entrecortadamente, y su cuerpo se convulsionó de una manera antinatural, como si algo lo estuviera retorciendo desde adentro. El destructor, despierta. Anna, que hasta ese momento había estado sumida en su propio miedo, se levantó de golpe y gritó. Fue un grito que resonó por toda la cámara, un grito de pavor, que rompió el frágil equilibrio que habíamos mantenido hasta ese momento. Las sombras en las paredes se alargaron de golpe. No era un efecto de nuestras linternas. Las figuras que habíamos visto moverse a lo lejos, ahora estaban allí, más claras que nunca. Se deslizaban por las piedras, retorciéndose en formas imposibles, sin rostro, pero con una presencia maligna innegable. No estábamos solos. La cámara, que había sido nuestro refugio temporal, se convirtió en una prisión. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y la voz seguía llamándome, más fuerte ahora, como si el mismo núcleo de las ruinas estuviera despertando con una ira contenida por milenios. La luz parpadeó una vez, luego otra, y finalmente se apagó por completo. Al principio, ninguno de nosotros se movió. La oscuridad cayó sobre nosotros como una losa, enterrándonos bajo su peso. Sentí como el aire en la cámara se volvía más denso, casi asfixiante. Podíamos escuchar nuestras respiraciones, rápidas y entrecortadas, y el débil zumbido de los generadores. La electricidad, nuestra única conexión con la realidad, había fallado. Y ahora estábamos atrapados, sumidos en una oscuridad tan absoluta que parecía devorar el mundo a nuestro alrededor. Mis dedos buscaron el interruptor de la linterna que colgaba de mi cinturón. Cuando la luz se encendió, me di cuenta de lo insignificante que era su débil haz en comparación con la vastedad de la negrura que nos rodeaba. Iluminaba apenas unos metros, y más allá de eso, solo había sombras que se retorcían como si estuvieran vivas. ¿Qué ha pasado con los generadores? Susurró Anna, con la voz temblorosa. No lo sé, respondí, tratando de mantener el control de mi voz. No había ninguna razón técnica para que la electricidad hubiera fallado de esa manera. A menos que fuera lo que habíamos liberado. Tenemos que salir de aquí, murmuré, encendiendo otra linterna para aumentar nuestra visibilidad, pero sabía que la luz era solo una pequeña protección contra lo que acechaba en las profundidades. Nos movimos en fila, con la esperanza de encontrar una salida que nos llevara fuera de las ruinas o, al menos, de vuelta a un punto de referencia familiar. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, más notaba que los pasillos estaban cambiando de forma. Las paredes parecían expandirse y contraerse a nuestro alrededor. No sabía si era real o una manifestación de mi mente por la influencia del destructor. McCarthy caminaba en silencio, su rifle en las manos, sus ojos fijos en la oscuridad que nos rodeaba. Había algo raro en él. Cada vez que nos deteníamos, lo veía de reojo, murmurando algo para sí mismo. Su postura era tensa, su mirada vacía. Temía que él también estuviera siendo consumido por la oscuridad en su mente. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un grito, distante pero desgarrador, sonó por los túneles. Nos detuvimos de golpe. El grito se repetía, un lamento largo y atormentado, como si viniera desde el fondo de las ruinas. No era de ninguno de nosotros. El grito se apagó repentinamente, dejando un eco sordo en nuestros oídos. El silencio que siguió fue aún peor. Continuamos avanzando, pero la confusión se intensificó. Al poco tiempo, las linternas comenzaron a parpadear. La energía en ellas parecía menguar, debilitada por una fuerza invisible que succionaba la vida de todo lo que nos rodeaba. El miedo en mí creció, una sensación sofocante que envolvía mis pensamientos. No me toques. El grito de Anna me sobresaltó. Me volví para verla retrocediendo de golpe, su linterna apuntando directamente hacia McCarthy. Sus ojos, llenos de pánico, miraban más allá de nosotros. Lo vi. Hay algo detrás de nosotros. Giré rápidamente mi linterna, pero no había nada. Solo un túnel oscuro y vacío. Pero la sensación de ser observados se intensificó. El tiempo dejó de tener sentido. A cada paso, parecía que estábamos más lejos de cualquier salida. Todo se distorsionaba en la penumbra, las paredes, el suelo, nuestras propias percepciones. No podía saber que era real y que era producto de nuestras mentes afectadas por la influencia del destructor. ¿Estábamos realmente perdidos en el laberinto o habíamos sido atrapados en una ilusión, condenados a vagar eternamente? Las voces en mi cabeza ya no eran solo susurros lejanos. Ahora eran claras, nítidas, y su tono no tenía nada de humano. Era una mezcla de órdenes y amenazas, un zumbido bajo que llenaba cada rincón de mi mente, forzándome a pensar cosas que no eran mías. Dante, repetían, el fin se acerca, el tiempo se acaba. Me esforzaba por mantener la concentración, pero la presión era cada vez mayor. Fue entonces cuando todo se desmoronó. McCarthy, que había estado delante, se detuvo de repente. Los demás nos detuvimos también, mirándolo, esperando que dijera algo. Pero no se movió ni habló. Solo estaba ahí, de pie, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, su respiración pesada. Noté que sus manos temblaban, pero no era por el frío. Algo dentro de él estaba luchando por salir. ¿Estás bien? Le pregunté, aunque ya sabía que algo andaba mal. Giró lentamente la cabeza hacia mí, y en ese momento lo vi. Sus ojos, que antes ya habían mostrado signos de estar perdiendo la humanidad, ahora estaban completamente negros. No había rastro de la persona que una vez fue. Eran dos pozos de oscuridad infinita, y en ellos vi reflejada la locura. Él está aquí, murmuró, con una voz baja, pero cargada de una rabia contenida que nunca antes había escuchado en él. Dentro de mí. Lo vi moverse antes de que mi mente pudiera procesarlo. Fue un movimiento rápido, brutal, inhumano. Sacó su cuchillo de combate con velocidad, y lo lanzó contra Anda. El filo relució por un instante a la luz de nuestras linternas antes de clavarse profundamente en su pecho. Ella ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Sus ojos se abrieron con sorpresa y pavor mientras caía al suelo, sus manos temblorosas tratando de detener el fluido que comenzaba a empapar su ropa. McCarthy no se detuvo. Se lanzó sobre ella con una furia descontrolada, apuñalándola una y otra vez, como si estuviera poseído por una fuerza que lo impulsaba a destruir todo lo que una vez amó o respetó. Yo estaba paralizado, por el shock. Solo cuando vi el charco rojo bajo el cuerpo de Anna, que contrastaba con el hielo y las piedras grises, me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. El destructor lo había tomado completamente. Con una mezcla de desesperación y furia, me abalancé sobre él, intentando apartarlo del cuerpo destrozado de ella. Pero él ya no era humano. Su fuerza era monstruosa, y me lanzó de un empujón contra una de las paredes de las ruinas. Sentí el dolor atravesar mi costado, pero lo ignoré. Tenía que detenerlo, antes de que acabara con alguien más. Se giró hacia mí, el cuchillo aún en la mano, y esa maldita sonrisa vacía. Todos caerán, murmuró, su voz un eco de algo más grande, algo antiguo. Todos caerán ante el destructor. Me levanté tambaleándome, sintiendo la adrenalina correr por mi cuerpo. No podía pensar. No podía procesar lo que acababa de ocurrir. Todo lo que podía hacer era actuar. Busqué a tientas en mi cinturón, encontrando el mango de mi propio cuchillo, y lo saqué. El enfrentamiento que siguió fue brutal. McCarthy, o lo que fuera que lo habitaba, luchaba con una ferocidad imposible. No era solo fuerza física, era como si algo oscuro y poderoso lo hubiera transformado en una bestia primitiva, una fuerza de destrucción pura. Cada vez que intentaba ganar algo de terreno, me lanzaba un golpe que me hacía retroceder, casi perdiendo el equilibrio. Sentía a su cuchillo cortando el aire cerca de mi piel, el sonido afilado y letal llenando mis oídos. Su rostro estaba completamente desfigurado por la furia. No había nada humano en esos ojos negros. Solo el destructor, usando su cuerpo como una herramienta. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, logré esquivar uno de sus ataques y hundí mi cuchillo en su costado, girándola con todas mis fuerzas. Él dejó escapar un gruñido de dolor, pero incluso en ese momento, la resistencia no cesó. Luchaba por mantenerse de pie, intentando lanzar otro golpe hacia mi cuello. No tuve otra opción. Lo agarré por los hombros y lo empujé hacia el suelo con todas mis fuerzas, cayendo encima de él. Mi mano temblorosa sacó el cuchillo de su cuerpo y lo hundí de nuevo en su pecho, una, dos, tres veces, hasta que sus movimientos se detuvieron. Hasta que todo terminó. Me quedé allí, jadeando, cubierto de rojo, mirando el cuerpo sin vida de lo que una vez había sido McCarthy. No sentía alivio. Solo un vacío abrumador. El destructor lo había reclamado, y yo sabía que, si no escapábamos pronto, nos pasaría lo mismo a todos. Miré a mi alrededor. El equipo estaba destrozado, fragmentado. Ya no éramos un grupo. Éramos individuos asustados y enloquecidos por la influencia de algo que no podíamos comprender. No quedaban muchos. Uno de ellos, un soldado llamado Graham, estaba encorvado en una esquina, su cuerpo sacudido por espasmos violentos. Su rostro ya no era completamente humano. Sus ojos, completamente negros, se habían hundido en su cráneo, mientras que la piel de sus brazos y piernas estaba cubierta de bultos retorcidos, como si algo en su interior intentara salir. Solo emitía una serie de gruñidos guturales, mientras su cuerpo se retorcía en convulsiones cada vez más intensas. A lo lejos, oí los gemidos de otro miembro del equipo, cuya voz apenas reconocía como humana. Sabía que no podía hacer nada por ellos. El destructor los había reclamado. Y si no encontraba una forma de escapar pronto, yo también los seguiría. Las sombras eran reales ahora. Caminaban a nuestro alrededor, flotando por los pasillos, deslizando sus formas amorfas por las paredes como manchas de oscuridad líquida. No tenían ojos ni bocas, pero sabía que podían vernos, que nos observaban y que esperaban pacientemente. A veces las veía acercarse a uno de los hombres, rozar su piel, y lo que dejaban tras de si no era nada humano. Era como si el tacto de las sombras acelerara las mutaciones, deformando todo lo que tocaban. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Fue entonces cuando lo vimos. La cámara. Habíamos vagado sin rumbo durante horas, pero de alguna manera, todos los pasillos parecían llevarnos hacia el mismo destino. Una gigantesca sala, tan inmensa que su techo se perdía en la oscuridad. Mis ojos tardaron en ver la inmensidad del lugar. Las linternas apenas iluminaban una fracción de lo que se alzaba ante nosotros. El corazón de las ruinas. Había algo en el centro de la cámara, una masa colosal de carne y oscuridad que palpitaba lentamente, como un organismo vivo. No era el sarcófago que habíamos encontrado antes. No, ese había sido solo un señuelo, una pequeña pieza en un juego mucho más grande. Esto era el destructor. Era una abominación que desafía toda descripción. Su forma no era fija, parecía cambiar y distorsionarse con cada parpadeo, una amalgama de carne, sombras y vacío. Tentáculos retorcidos se extendían desde su núcleo, flotando en el aire como serpientes sin vida propia, pero con una intención que podía sentir. Parecía absorber la oscuridad misma, tragándose todo lo que estaba a su alrededor, mientras emitía un sonido bajo y profundo, como un latido que sonaba en las paredes y en nuestras mentes. El destructor no era simplemente una criatura. Era una entidad, una fuerza primordial que no debería existir en nuestro mundo. Sentí un escalofrío recorrerme cuando comprendí que lo que habíamos despertado llevaba siglos, tal vez milenios, preparándose para este momento. Nosotros habíamos sido los tontos que rompimos el sello. Uno de los soldados que aún quedaba con vida, cuyo nombre ya no recordaba, se acercó demasiado. Vi como su cuerpo se tensaba de golpe, como si una corriente invisible lo hubiera atrapado. No hizo ruido, ni intentó retroceder. Simplemente se quedó allí, paralizado, mientras las sombras del destructor se enroscaban lentamente a su alrededor, acariciándolo como una madre a su hijo. Y entonces, con un chasquido húmedo y grotesco, su cuerpo comenzó a romperse. No fue rápido, ni fue limpio. Su piel se estiró, sus huesos se partieron, y lo que quedó de él fue una masa informe que cayó al suelo con un sonido sordo. No hubo gritos, solo el sonido del cuerpo desmoronándose sobre sí mismo. Sentí que el pánico me dejaba sin aire. No podíamos luchar contra eso. No había ninguna posibilidad de detenerlo. Tenemos que salir de aquí, balbuceé, aunque no estaba seguro de que alguien me escuchara. Mi propio cuerpo comenzaba a fallar. Pero más allá del dolor físico, estaba la presión en mi mente. Las voces del destructor eran más fuertes ahora, sonando con cada latido de esa masa colosal que se alzaba en la cámara. Se estaba despertando, y con su despertar, algo mucho peor que perder la vida nos esperaba. No hay escapatoria, escuché una voz dentro de mi cabeza. Era el destructor, comunicándose con nosotros, invadiendo nuestras mentes. Has venido, y no te irás. Me di la vuelta, desesperado por encontrar alguna salida, alguna forma de escapar de esa cámara infernal. Pero los pasillos, los túneles, todos estaban cerrados. Era como si las ruinas mismas se hubieran sellado, atrapándonos en el corazón de la oscuridad. Y entonces, el destructor emitió un sonido que no olvidaré jamás. Un rugido sordo, profundo y vibrante, como el retumbar de una montaña derrumbándose. El sonido atravesó mi cuerpo, sacudiendo mis huesos, y supe que era el preludio de su despertar completo. Ahora solo quedábamos unos pocos, y sabíamos que, si no hacíamos algo rápido, seríamos las próximas víctimas. El destructor no nos dejaría escapar. Fue entonces cuando, en medio de nuestra desesperación, encontramos los textos. En una sala lateral, donde las sombras aún no se habían apoderado de todo, uno de los últimos supervivientes, un arqueólogo llamado Kerrigan, tropezó con lo que parecía ser un conjunto de tablillas antiguas, cubiertas de inscripciones grabadas en una lengua que ninguno de nosotros reconocía. Las líneas estaban desgastadas, pero aún legibles. A pesar del caos que nos rodeaba, algo en esos textos llamó nuestra atención de inmediato. El arqueólogo, que había estudiado lenguas antiguas, pasó sus dedos temblorosos por las inscripciones. Su rostro pálido se contrajó al comprender lo que decían. Esto es un ritual, murmuró. Un ritual para sellar al destructor. Mi corazón latió más rápido. Un destello de esperanza se encendió. ¿Es posible? ¿Podemos detenerlo? Él asintió, aunque su expresión era sombría. Sí, pero hay un precio. El ritual requiere sacrificios. Vidas humanas. No es sólo un simple encantamiento. Nos quedamos en silencio por un momento. La realidad de lo que había dicho se asentaba en nuestras mentes. Era nuestra única opción. Si no realizábamos el ritual, el destructor despertaría por completo y el mundo que conocíamos dejaría de existir. Pero si lo hacíamos algunos de nosotros no saldríamos con vida. ¿Cuántos? Pregunté finalmente, mi voz rota por la desesperación. Cuatro, dijo. Necesitamos cuatro para sellarlo de nuevo. Cuatro sacrificios humanos. De lo contrario, el ritual no funcionará. Éramos cinco. Nos miramos entre nosotros, los rostros demacrados, los ojos llenos de miedo. Ya no éramos un equipo. Ahora sólo éramos seres desesperados, atrapados entre dos dilemas. Kerrigan fue el primero en hablar. Lo haré, dijo con voz firme. Voy a ser uno de los sacrificios. Lo miré, sorprendido por su decisión. No puedo vivir sabiendo que todo esto sucedió por nuestra ambición. No puedo. Si esto significa detener lo que desatamos, entonces lo haré. Después de unos segundos, uno de los soldados restantes también dio un paso adelante, sin decir una palabra, su mirada fija en el suelo. Ya había perdido todo. No había nada más que pudiera hacer, ni por sí mismo ni por el equipo. Sabía que su destino ya estaba sellado. La elección se redujo a los tres que quedábamos. La culpa nos estaba carcomiendo. Yo también lo haré, dijo la tercera persona. Era una mujer que había estado en silencio casi todo el tiempo, su mente rota por el pánico de las últimas horas. La forma en que lo dijo, sin titubeos, me dejó sin palabras. Sabía que estaba más allá del miedo. Ya había aceptado su destino. Eso dejaba sólo a dos. El cuarto sacrificio. El último. Miré a Kerigen, que estaba trazando símbolos en el suelo con su cuchillo, preparando el ritual. Sus manos temblaban, pero su determinación era inquebrantable. Luego, miré a mi último compañero, un soldado que me devolvió la mirada con los ojos llenos de desesperación. Sabía lo que tenía que hacer, pero no podía evitarlo, quería sobrevivir. Lo vi en su rostro. Quería que fuera yo quien diera el paso. Lo haré yo, dije, las palabras saliendo de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Sabía que no había otra opción. No podía vivir con la culpa, sabiendo que había enviado a todos a este infierno. El soldado dejó escapar un suspiro de alivio, aunque su rostro seguía marcado por la culpa. No me importaba. Sólo quería que esto terminara. Kerigen terminó de preparar el ritual. Los símbolos antiguos cubrían el suelo, dibujados con fluidos de nuestros compañeros caídos. El aire en la cámara central era aún más espeso, cargado de esa oscuridad palpitante que emanaba del destructor, que seguía en el centro de la sala, cada vez más consciente de nuestra presencia. Sus tentáculos de oscuridad se movían lentamente, acercándose, como si pudiera sentir lo que estábamos a punto de hacer. Nos posicionamos alrededor de los símbolos, sabiendo que el momento se acercaba. El ritual debía comenzar. El arqueólogo comenzó a recitar las palabras, con voz firme. No entendía el idioma, pero podía sentir el poder que invocaba. Las sombras a nuestro alrededor empezaron a agitarse violentamente, como si la propia oscuridad estuviera resistiendo lo que estábamos haciendo. Ahora, gritó. El primer sacrificio debía hacerse. El soldado que había aceptado su destino fue el primero. Se arrodilló en el centro del símbolo, y antes de que pudiera decir una palabra más, Kerigen hundió el cuchillo en su corazón. Su cuerpo se convulsionó una vez y luego quedó inerte, su líquido derramándose sobre los grabados. Sentí una punzada de miedo, pero ya no había vuelta atrás. La cámara entera temblaba ahora, el aire estaba cargado de una energía indescriptible. Las sombras del destructor se agitaban furiosamente, sus tentáculos ahora más visibles, alargándose como si intentaran detenernos. Cuando llegó mi turno, me arrodillé, con la mente en blanco, aceptando mi destino. Pero antes de que se pudiera completar el ritual, algo cambió. El destructor, que hasta ahora había permanecido en un estado latente, lanzó un rugido profundo que hizo que todo se estremeciera. Sus tentáculos de oscuridad se precipitaron hacia nosotros. Kerigen intentó completar el último paso, pero fue demasiado tarde. El destructor ya estaba demasiado despierto. Todo a nuestro alrededor vibraba, y las sombras, esas sombras que antes parecían estar acechándonos, ahora se movían con un propósito claro, destruirnos. No quedaba tiempo. El ritual había fallado. Kerigen, estaba arrodillado en el suelo, con los ojos desorbitados y el cuchillo todavía en la mano. El cuerpo inerte del último sacrificio, uno de los soldados, yacía frente a él, pero no había funcionado. El destructor seguía avanzando, sus tentáculos de oscuridad estirándose por la cámara, alargándose como serpientes que buscaban envolvernos. Tenemos que irnos, grité, mi voz ahogada por el estruendo que lo consumía todo. Kerigen no se movió. Su mente ya no estaba allí. El ritual había sido su última esperanza, y ver cómo fallaba lo había destrozado. Pero no había tiempo para consolar a nadie. Corrí. Las paredes de la cámara empezaron a crujir, y trozos de piedra comenzaron a caer desde el techo, estrellándose contra el suelo. A mi alrededor, los símbolos dibujados en el suelo brillaban débilmente, como si lucharan por mantener la poca energía que les quedaba. Pero todos sabíamos que ya era inútil. El destructor estaba despierto, y con cada segundo que pasaba, su poder crecía. Mientras corría hacia la salida, un tentáculo de sombra pasó rozando mi brazo. Sentí un frío desgarrador, como si hubiera tocado algo que no pertenecía a este mundo. Grité de dolor y me aparté de un salto, sintiendo que mi piel se quemaba por dentro. Miré mi brazo rápidamente, la piel se había vuelto gris y seca en el lugar donde la sombra me había tocado, como si la vida misma hubiera sido absorbida. Si nos alcanzaban, no sobreviviríamos. Detrás de mí, escuché un alarido. Kerrigan había sido atrapado por uno de los tentáculos. Al girar la cabeza, lo vi ser levantado del suelo, sus pies pataleando en el aire mientras el tentáculo lo envolvía por completo. No duraría mucho. Sus gritos se apagaron lentamente, ahogados por la oscuridad que lo consumía. Sentí una mezcla de miedo y culpa, pero no podía detenerme. Ya no había nada que pudiera hacer por él. A mi lado, uno de los últimos soldados que quedaba con vida, corría junto a mí, con el rostro pálido y el miedo grabado en cada línea de su expresión. La desesperación nos empujaba a ambos, aunque sabíamos que escapar de las ruinas era casi imposible. El destructor había extendido su influencia por todos los túneles, transformando las sombras en monstruos, en abominaciones que cazaban en la oscuridad. Nos sumergimos en los túneles, los mismos túneles que nos habían traído hasta esta pesadilla. A veces, los pasillos se alargaban, haciéndonos sentir como si corriéramos en círculos. Otras veces, las entradas a nuevas cámaras se cerraban de golpe delante de nosotros, bloqueándonos el paso. El tiempo se estaba acabando. La linterna que llevaba en la mano parpadeaba. La batería, agotada por las horas de uso. Sin embargo, no era la luz lo que me preocupaba. Era lo que venía detrás de nosotros. Cada vez que me atrevía a mirar por encima del hombro, veía como las sombras se deslizaban por el suelo y las paredes, persiguiéndonos. Eran veloces, y cada vez que se acercaban demasiado, el aire a nuestro alrededor se volvía más frío. El soldado, respirando con dificultad, gritó de repente. Al darme la vuelta, vi lo que lo había hecho detenerse. Una de las abominaciones estaba delante de nosotros. No era completamente visible, pero su forma se podía discernir, una figura humanoide retorcida y descompuesta, una silueta envuelta en sombras y carne que no pertenecía a este mundo. Sus ojos, o lo que deberían haber sido sus ojos, brillaban con una luz oscura, como si dentro de ellos se concentrara toda la maldad del destructor. Era uno de los soldados que habíamos perdido, su cuerpo había cambiado por completo, convertido en una criatura de pesadilla. Dispara, grité, pero no hizo falta que lo dijera dos veces. Ya había levantado su rifle, y una ráfaga de disparos sonó en el túnel. Las balas atravesaron a la criatura, pero no se detuvo. Nada parecía detenerlas. Me abalancé sobre ella, mientras sacaba mi navaja. Era un intento desesperado, y lo sabía, pero no podía quedarme quieto. Con un grito, hundí la hoja en lo que quedaba del cuello de la abominación, pero no fue suficiente. La criatura se giró hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, un brazo retorcido de sombras me golpeó en el pecho, lanzándome contra la pared con una fuerza brutal. El impacto me dejó sin aire, el dolor atravesando mis costillas como fuego. Pero me levanté, tambaleándome, mientras el soldado continuaba disparando. Entre nosotros, logramos que retrocediera la criatura lo suficiente como para encontrar un pasillo libre y seguir corriendo. Pero sabía que no sería la última. El destructor estaba creando más de ellas. Las sombras se alargaban por los pasillos, deslizándose por las paredes, pero a lo lejos, vislumbré algo, una grieta en las rocas, una salida. Con los últimos destellos de nuestras linternas, nos precipitamos hacia la grieta. El soldado fue el primero en llegar, tirándose al suelo y rodando por la grieta angosta. Apenas me quedaban fuerzas, pero logré seguirle, justo cuando las sombras alcanzaban el borde de la entrada. Nos arrastramos por el estrecho pasadizo, jadeando, nuestros cuerpos heridos y agotados. No había tiempo para mirar atrás. La grieta se abrió a otro túnel, nos llevaba hacia arriba. Habíamos llegado a una bifurcación en el túnel, un cruce que no habíamos visto antes. Las paredes, marcadas por los símbolos antiguos que habíamos encontrado en las ruinas, parecían moverse y contorsionarse bajo la influencia de las sombras. Pero en una de las direcciones, una abertura se alzaba, rodeada por una enorme puerta de piedra. Sabía, con certeza, que esa era la puerta. Era la última barrera, la única forma de contener al destructor antes de que su poder se desbordara y escapara de las ruinas para devorar el mundo exterior. La puerta, con inscripciones talladas en su superficie, era un sello, una trampa construida por quienes habían habitado estas ruinas antes de nosotros. Ellos habían logrado encerrar al destructor aquí abajo. Y nosotros teníamos que hacerlo de nuevo. Ahí, grité, señalando hacia la enorme puerta. Esa es nuestra única oportunidad. Nos precipitamos hacia la puerta, sintiendo como las sombras se acercaban más, deslizándose por las paredes del túnel como una marea oscura. Pero al llegar, nos encontramos con un problema, la puerta, aunque era masiva, estaba entreabierta. Había un hueco lo suficientemente grande como para que las sombras se filtraran. Y sabíamos que, si no lográbamos cerrarla por completo, el destructor escaparía. Ayúdame a moverla, le grité al soldado, aunque ambos sabíamos que era casi imposible mover una puerta de ese tamaño sin ayuda. Pero no podíamos detenernos. Si no cerrábamos esa puerta, todo habría sido en vano. El destructor rugió desde las profundidades de las ruinas, y el sonido sonó a través de los túneles como un trueno. ¡Vamos! ¡Empuja! Grité de nuevo, aunque mis brazos temblaban bajo el esfuerzo. Con las últimas fuerzas que nos quedaban, nos apoyamos contra la puerta y empujamos. Poco a poco, la puerta se fue cerrando, hasta que finalmente, con un estruendo atronador, se cerró por completo. Las sombras, que se habían estado filtrando por el hueco, se detuvieron. El frío que había estado apoderándose de mí comenzó a retroceder. Sabía que el destructor seguía allí, atrapado, furioso, pero contenido por ahora. El mundo estaba a salvo, por ahora. Con mi última mirada, observé cómo las ruinas comenzaban a desmoronarse. El suelo temblaba, el hielo crujía, y sentí como todo el lugar empezaba a hundirse bajo el peso de su propio mal. El terreno sobre la ciudad sumergida se hundía lentamente, tragando las ruinas, ocultándolas una vez más bajo el hielo eterno. El destructor estaba enterrado, pero sabía que no sería para siempre. El frío de las ruinas había quedado atrás, pero algo mucho peor seguía conmigo. Mientras el helicóptero nos alejaba del Ártico, observé por la ventana como el hielo eterno cubría el terreno que una vez albergó a la ciudad sumergida. Todo había quedado enterrado, sepultado bajo toneladas de hielo y nieve. Apenas bajamos del helicóptero. Nos separaron sin ceremonias, llevándonos a salas distintas para interrogarnos. No nos dieron tiempo para hablar entre nosotros ni para procesar lo que acabábamos de vivir. Dos oficiales me escoltaron hasta una pequeña sala sin ventanas, donde una luz fluorescente parpadeaba. Me senté frente a una mesa de metal, sintiendo el peso del cansancio en mis huesos, pero también el peso de algo más oscuro en mi mente. Dos hombres entraron a la sala, con sus uniformes impecables y sus rostros serios. Sabía que esto no iba a ser una simple conversación. Traían carpetas llenas de papeles. Teniente Navarro, comenzó uno de ellos, sin preámbulo. Queremos saber exactamente qué ocurrió en las ruinas. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. El oficial me observó en silencio, sin pestañear. No podía leer su expresión, pero podía ver que mi historia no le impresionaba. Sabía lo que venía a continuación. Lo que usted describe no tiene ninguna base, teniente, dijo. Lo que ocurrió allí fue un accidente. El equipo encontró una falla geológica y quedó atrapado en un derrumbe. La mayoría de sus compañeros no sobrevivieron debido a condiciones extremas. Es una tragedia, pero nada más. Con todo respeto, señor, dije, tratando de mantener la compostura, no fue un accidente. Las ruinas contenían una entidad, algo llamado el destructor. Se está despertando, y si no lo detenemos, volverá. Ya lo intentamos sellar una vez, pero no es suficiente. El otro oficial, que hasta ahora había permanecido en silencio, dejó caer un expediente sobre la mesa. Se le ha proporcionado una explicación oficial, teniente. Usted y el soldado serán desmovilizados temporalmente, bajo vigilancia médica. Lo que ha visto y experimentado en las ruinas se mantendrá clasificado. Ninguna palabra de esto saldrá a la luz. ¿Está claro? Apretando los dientes, asentí. Por las noches, esos susurros regresaban con fuerza. En la oscuridad de mi habitación, los oía claramente, una voz profunda que reptaba por mi mente, Dante, susurraba la voz del destructor en mis sueños. Aún no ha terminado. Los días se desvanecieron, uno tras otro, y la sensación de que todo esto solo era un preludio se volvió cada vez más fuerte. El destructor volvería a despertar. Y cuando lo hiciera, no habría nada que pudiera detenerlo. Las sombras que lo rodeaban eran mucho más antiguas que cualquier civilización humana, mucho más poderosas que cualquier ejército. Y lo que había empezado en esas ruinas solo era el principio. El silencio era insoportable, porque sabía que no era real. En ese silencio, el destructor seguía hablándome. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.